Ya viene Gaspán, cargado de año y el pelo castaño y la barba riza. En un alfante, con capa y turbante, ya viene detrás. Y el que más alegra, con su cara negra y el rey barcazán. Para el estrellado oriente, encima de una palmera, del palmeral. Para que lo desintente, seguila por el sendero que lleva el portal. Ya viene Gaspán, cargado de año y el pelo castaño y la barba riza. En un alfante, con capa y turbante, ya viene detrás. Y el que más alegra, con su cara negra y el rey barcazán. Para el estrellado oriente, encima de un limonero, del limoná. Que los reyes lentamente, la sigan por el sendero que lleva el portal. Y los chiquillos la ven llegar, graciosos como pajarillos, se echan a cantar. Ya viene Gaspán, cargado de año y el pelo castaño y la barba riza. En un alfante, con capa y turbante, ya viene detrás. Y el que más alegra, con su cara negra y el rey barcazán. Tiene un alfante, con capa y turbante, ya viene detrás. Y el que más alegra, con su cara negra y el rey barcazán. ¡Bien! ¡Bien! ¡Se merece una hora! ¡Y un tsunami!